¿Qué os parece si pasamos por 5 increíbles misiones de Destiny 1? ¿Sí? Pues vamos a ello Aquí tengo lo exótico, ¿vale? Para ti Si le das like y no te lo voy a dar aún Te lo doy al final de... Bueno, sí, pero te lo doy ya Porque sé que muchos le habéis dado like Pero no cuenta si no le das like ¿Vale? Así que que sepas eso Ahora El patrocinador del canal Blazing Boost es un servicio de ayuda en Destiny 2 Enfocado a ayudar a aquellos que no tienen tiempo para conseguir depende qué cosas o necesitan ayuda Y si no queréis compartir la cuenta, no hace falta que lo hagáis Es una pregunta que a veces me hacéis y hace falta compartir No hace falta Podéis directamente hablar con profesionales y jugar con ellos para obtener lo que os haga falta O simplemente para mejorar o jugar depende qué actividades Ya os haga falta para solsticio, las pruebas, la cámara maestro o lo que sea Este es el que más os puedo recomendar con una puntuación de 15.000 reviews positivas He hecho bastantes más Así que dicho eso, si os interesa os dejaré links con descuento abajo en la descripción Ahora hay muchísimas misiones increíbles en Destiny y esta es una de ellas Y esta no forma parte de las 5 que os voy a enseñar Es una mención de honor, se podría decir ¿Vale? Eso sí, estas 5 que os voy a enseñar cumplen con una temática ¿Vale? Y es que todas trajeron grandes cambios Fueron realmente sorprendentes e innovadoras en cierto modo Así que sí, en cierto modo sí siguen esa temática Pero hay muchas misiones realmente increíbles ¿Vale? Como esta, también el regicidio es una de mis favoritas Y supongo que de fondo estaréis viendo algunas otras increíbles misiones Como por ejemplo la de la espada de Krota Que fue la primera vez que utilizamos una espada en Destiny En todo Destiny Si no me equivoco, sí fue la primera vez Quizás la primera fue cuando aparecieron los sabres de Krota Pero no, sí, si no me equivoco fue la primera vez Y la única hasta que ocurrió lo que os comento Y luego también está la misión de la Galahorn Que fue una misión realmente increíble también O sea, no la original, claro Porque esa se obtenía con suerte O en Chur Pero la Galahorn de Hierro sí se tenía que forjar Y fue una misión realmente interesante e innovadora también Y la aventura realmente interesante y completo También ya no se hacen aventuras de esas Parece, hacedme caso Las de Destiny 2 son bastante distintas De cualquier modo, esas son solo algunas menciones de Nor ¿Vale? Ahora sí, vamos a comenzar con la lista Para empezar, tenemos la misión de la guerra que se avecina Que es la primera misión de la guerra de los poseídos En la que vamos a Marte Pero, en particular, una de sus lunas ¿Vale? La luna de Phobos Que es, bueno, de hecho la luna de Marte ¿Vale? Llamada Phobos Y bueno, como veis La introducción de esta misión es realmente increíble El dinamismo es impresionante Y ahora veréis como empiezan a estallar las cosas Mientras los cabaluyen ¿Vale? Se nota la influencia poseída Y no solo eso Sino que en toda la misión hay un nivel de dinamismo Que no habíamos visto en ninguna parte ¿Vale? Esta fue una muy buena introducción al rey de los poseídos Que trajo otra serie de novedades Que no habíamos visto por el momento Pero en lo que... Bueno, hablando de lo que viene a ser el dinamismo De las misiones De este tipo de cosas que van ocurriendo por ahí Esta es una de las que más cumplía con eso Más adelante en la misión es cuando nos encontramos Con el eco de Oryx Cara a cara ¿Vale? Y bueno, nos da una presentación De la historia, ¿vale? Y de a qué nos estamos enfrentando Y como os digo, en general Es una misión realmente increíble Pero para mí Uno de los grandes puntos De esta misión es el hecho de que justo Cuando terminas con este jefe Te pide que escapes del lugar ¿Vale? Pocas misiones te piden que escapes del lugar Hay algunas excepciones De hecho pasaremos por otra justo después Pero sí, el escape en particular Es realmente increíble Ahora veréis Una vez consigues abrirte paso Dentro de los poseídos Que era la primera vez Que nos enfrentábamos a ello Pues como veis Empiezan a liarse las cosas Aquí fuera, ¿vale? Empiezan a abrirse Esa especie de grietas Poseídas Y empiezan a atacar Y se destruye todo Y es realmente increíble Y épico, ¿sabes? Hay pocas misiones tan épicas Como estas Y esta sigue siendo mi top Probablemente 5 Hasta el día de hoy En cuanto al dinamismo Que llega a alcanzar una misión ¿Sabes? Las cosas que van ocurriendo ahí de fondo Las explosiones Y es difícil explicarlo, ¿no? Todas las pequeñas cosas que ocurren Y son solamente visuales Pero hacen que la experiencia Sea muy distinta A la de otras misiones Y bueno, al final llega el momento En que vas a tu propia nave Ves a tu propia nave En una misión Lo cual es otro puntazo, ¿no? Y ahí ya sí que escapas Y por eso es de mis favoritas esta Ahora, esta otra misión Es de mis favoritas también Porque es la única misión En todo Destiny Que te pide ser sigiloso Y bueno No solo es que le puedas sacar partidos Sino que es necesario, ¿vale? No es algo en plan, ¿sabes? Se podría explotar más Lo que viene a ser La característica del sigilo En Destiny Porque nunca la utilizan, ¿vale? Esta es la única misión En la que tenemos que ir con cuidado De no acercarnos a enemigos No hacer ruido Y pues eso Creo que se podría aprovechar más Quizás el laberinto de las grumas Sería otro buen ejemplo ¿Vale? Pero esta misión en particular Es realmente interesante Si os fijáis Justo ahora Eris Nos hace invisible, ¿vale? El sistema de ocultación Que estamos utilizando Funciona Y lo que tenemos que hacer Es llegar hasta el final ¿Vale? Hasta la sala Donde matamos a Creota Para extraer su esencia ¿Vale? Porque ahí aparentemente Está su cuerpo, ¿no? Lo están custodiando Y tenemos que llegar Sin que nos vean Para que no nos eliminen En el caso de que nos vean Ocurre algo muy interesante Y es que nos teletransportan Justo a la sala Sin poder movernos Y esperamos a que nos maten Y ya está En este momento Como veis Estoy a punto de De hecho me pillan ¿Vale? Y justo ahora veréis A lo que me refiero Con que te teletransportan A la sala O sea, ahora mismo Ya no puedes hacer nada Dicen Las cantoras de la muerte Perciben tu luz Y aquí te quedas Literalmente No puedes moverte Creo que tampoco Puedes disparar Aunque quieras Y... Ah, sí, de hecho Pero es que es imposible Que llegues a librarte De esto Es realmente imposible Y bueno Es una característica interesante O sea, es la única misión En la que le sacan partido Al sigilo Este es el momento En el que logramos Llegar con éxito ¿Vale? Y empezamos a absorber Esa esencia Esas dos magas Por cierto Son las dos magas Que vemos en la incursión De la caída del rey Si no me equivoco Esto no es algo Que haya estudiado Ahora mismo Pero si no me equivoco Son las mismas O sea, la forma es la misma Así que probablemente Sean esas Que nos encontramos En la caída del rey También es como un poco Su presentación también Y como os digo Súper original Ahora en este momento Cuando obtenemos la esencia Es como que Nuestro camuflaje Ya no funciona ¿Vale? Desaparecen Y básicamente llega El clímax de la misión Empiezan a aparecer Poseídos por todas partes Enemigos por todas partes Hasta que finalmente Eris te extrae ¿Vale? O sea, no es que tengas Que matarlos a todos Simplemente tienes que sobrevivir Creo que si Igual requiere que mates A algunos ¿Vale? Hasta que te extrae Pero si no Dejan de salir Hasta que Eris Te saca del lugar Y como os digo Es muy intensa Y muy original Esa misiones De mis favoritas Y por cierto Os dejaré el link Abajo en la descripción A este tipo de misiones Que si que tenía subidas En Youtube Por si queréis verlas Al completo La siguiente en la lista Es Paradoja Y no solo por el hecho De que toma lugar En Cámara de Cristal Sino que como veis Los Vex No me están atacando Y eso es Por una razón Es porque los poseídos Estaban atacando La Cámara de Cristal Y los Vex Es como que nos daban Permiso para entrar Porque nosotros Íbamos a terminar Con los poseídos Y podíamos ayudarles Y de hecho Eso fue lo que Les salvó la vida O sea Oryx Si hubiéramos dejado Que Oryx Se hiciera con el control De Cámara de Cristal Habría terminado Con los Vex Para siempre Literal O sea Esa era una gran posibilidad Habrían terminado Para siempre Así que Realmente increíble En términos del lore E historia Lo que ocurre En esta misión Además de que Como veis Toma lugar En Cámara de Cristal Ahora Ese es el camino Que tomamos normalmente Pero Para hacer la misión Secundaria Secreta De esta misión Que Si Esa es la razón Por la que está en el vídeo Es súper innovadora Pues básicamente Nos pide Recoger una serie De espectros Que están muy bien Escondidos El primero de ellos Aquí Que ya de por sí Era un camino Difícil de accedernos Secreto Más secreto Por entonces A menos que no lo conocía Tanta gente Y tenías que activarlos Sin morir Era importante No morir Porque si no No funcionaba Así que tenías que activar Todos los espectros Sin morir Para que al final Se abriera un camino Alternativo Ahora aquí Me estáis viendo Enfrentarme a Morphon Vale La mente plagada Que es Esa hidra Poseída Vale Que era la causante De todo esto Al menos uno de los mayores problemas Eso es la misión normal Después de esto El objetivo Que te piden Lo que te piden Básicamente es Ir a ver la tumba De Prydith La cámara de Prydith Donde se encuentran Los restos de Prydith Aunque bueno Ya os digo que está Atrapado en la red Vex Lo que significa que Podría Da igual No vamos a hablar Del Lord de Prydith Ahora Sin embargo Una vez has cumplido Con los requisitos De antes Vale Recoger todos Esos espectros Secretos Te puedes ir Por otro lugar Vale Puedes escapar Del laberinto Pues por donde Avanzarías En la incursión Digamos Y ahí es cuando Se abre Un camino alternativo Ahora Tienes que hacer Este salto de fe Probablemente muchos Conocéis el área Vale Se les están jugando Cámara de Cristal Recientemente El caso es que En Destenio 1 En esta misión En particular Después de conseguir Todos estos espectros Aquí obtienes El último Y ya Se empiezan a activar Unas plataformas Que te permiten Alcanzar un portal Vale El portal Del catalizador De Mitoclaster X Que veíamos Que nos llevaba A susurro Pues ese mismo portal Es el que utilizamos En esta misión Para llegar Al área final Y por cierto Parece que Voy a morir Pero No Solo quería que lo vieseis Cero muertes Entonces Al lograr cruzar el portal Os lleva Al Venus Del pasado Si no me equivoco Este era el pasado Y bueno Como veis Os tenéis que enfrentar A montones de poseídos Y a un Minutauro gigante Vale Y es una batalla Bastante intensa La verdad Porque hay montones De Goblins Curándole Y tal Y bueno Si lo haces Solo pues Lógicamente Es mucho más complicado Ahora Esto Forma parte De algo mucho más grande Vale Y eso es La aventura De sin tiempo Para explicaciones Que requería Hacer toda esta vaina Vale De entre otras cosas Y mi opinión O sea Era de mis exóticos Favoritos En Destiny 1 En Destiny 2 También Aunque quizás No tanto En Destiny 1 No sé por qué Me gustaba mucho Quizás por esta misión Porque también Me gustó mucho La misión De cualquier modo Si me pareció Super original Super innovadora Y por eso mismo Está aquí en la lista Al terminar Con todos los enemigos De la sala Ya se abre La puerta Esta Vale Y básicamente Os permite Abrir un cofre Que os da El espectro De Private Vale Que os da Una serie de información Vale Lakshmi De la secta De Ra Futura Que si Estamos cabreados Con ella Pero en aquel entonces Era más maja Se podría decir De cualquier modo Pues Lakshmi Nos ayuda A sacar Los mensajes Vale Y a continuar Con la aventura Para obtener Sin tiempo Para explicaciones La siguiente Es Otra misión Dentro de una misión ¿Sabes? Otra misión secreta Que había que activar De cierto modo Entonces En este caso En particular Se trata De la misión De uso negro Bueno No es la misión De uso negro O sea No se llama así Pero es como La reconocen todos Porque en esta misión Que teníamos que extraer Un pedazo del cristal Que contenía El alma de Kruta Puede ser Si no recuerdo mal Si Os pide obtener Este cristal Entonces En ese momento Se supone Que ya lo habíamos conseguido Y que nos iban a extraer Pero es como que Algo ocurre Vale Es como que se cortan Las comunicaciones Y tenemos que escapar A pie Del lugar Y bueno Esa es la otra escena De escape Que os decía Y bueno Es como que Súper climática Y de hecho Espérate No sé como lo he hecho Para reunir Los tres escapes Me parece que Los tres únicos Tres únicas misiones De escape De Destiny En el mismo vídeo Ahora veréis De cualquier modo Justo ahora Os permitirá avanzar Vale Y luego tenéis que hacer Una serie de cosas Para activar El camino secreto El objetivo Es no munir Durante toda la misión Vale Y llegar aquí Lo más rápido posible Como veis Al fondo Se ha abierto Una puerta Y eso Nos permite Acceder A la misión secundaria De la que os estoy hablando Y adivinad A quien nos Enfrentamos aquí A Tanix poseído Si Bueno Esta fue Otra de las veces En las que regresó O sea Como os digo Lo hemos matado Como unas seis veces Cósmicamente hablando Creo que es Una buena descripción Cósmicamente hablando Pero si ese güey Ha muerto Y ha vuelto Montones de veces Y hablo de seis En cuanto a nosotros Vale Pero o sea En términos de lore Y historia Pues quien sabe O podrían ser más Y es probable Que volvamos a verlo Quiero decir La verdad No dudo de ello Es como que Es alguien que no te puedes Quitar de encima Entonces Como veis Nos pide regresar Por todo el área Vale Todo el área Del asalto de Tanix Porque ya tuvo un asalto Aquí original En la luna Vale En el que Ya de hecho Había regresado No de la muerte Se podría decir Porque no esperábamos Que seguirá vivo Y en este caso Pues estamos haciendo El asalto Pero con montones De poseídos Y también con un tiempo El límite Como veis Arriba de izquierda Hay un contador Vale Y creo que fue La primera misión En añadir un contador Vale Un contrarreloj En una misión Y la verdad Que es muy Pero que muy complicado Completar esta misión Incluso con una escuadra De tres personas Es realmente complicado Pide que limpiéis Cada una de las salas Hasta llegar al final Y luego el final También es realmente Apocalíptico Ahora veréis Aquí estamos En la sala Y sí Vale Es Trivix No sé por qué Pensé que era el Tanix poseído No me sorprendería Porque como os digo Como mínimo Lo hemos matado Seis veces De cualquier modo Sí No creo que sea El nombre que le han puesto Al Tanix poseído Supongo que se seguiría De cualquier modo Como os digo Es realmente Climático Este final Vale De hecho En esta ocasión No lo conseguí Y bueno Es difícil hacerlo Solo como os digo Pero era muy importante Hacerlo en aquella época Para obtener por primera vez Uso negro Vale Porque era la forma En la que se obtenía Eso Y también una nave Que te podían dar Con suerte Bueno Tuve la suerte De obtenerla La primera vez Que la hice Y no sé Si habré obtenido El gameplay Igual os he encontrado El gameplay Por ahí Porque creo que lo tengo subido Pero sí La primera vez Que completé esta misión Tuve la suerte Que me dieron la nave También Que era una de las Más buscadas Y por eso Hasta aquí En la lista Este vídeo Y finalmente Tenemos la misión De Rise of Irons Señores de hierro De la cripta De la piedra profunda Y me voy a decir Mira lo voy a dejar Como blooper Vale Pero la cripta Vale En esta cripta Básicamente La cámara de replicación Estamos hablando Como veis También es una misión Que es muy dinámica Ahora veréis Como se destruye Esa torre A la que estaba mirando Y bueno Además del dinamismo Y eso pues En esta cámara Se supone que se estaba Replicando la SIVA Era el origen De todo Y en esta misión Final del DLC Lo que vamos a hacer Era terminar Con esa cámara Para que la SIVA Terminara de replicarse Ahora En aquel entonces No sabíamos Lo que ocurrió De verdad No sabíamos Que Rasputin Fue quien atrajo A los señores de hierro Para terminar Con Felwinter Y con ellos Y bueno No sabíamos Que Rasputin Fue el causante De todo esto Pero En términos de lore Y historia También fue realmente Importante Y impactante Y no solo Por eso Sino por la presentación Que estáis a punto de ver Habría muchas cosas Que destacar De esta misión Pero hay que destacar Esta bajada Vale Épica En plan Hacen falta más Bajadas épicas Vale Porque son muy épicas Y bueno Ahí tenemos La cámara de replicación Y como no tenemos Que abrirnos Paso para llegar a ella Una vez Llegamos Nos encontramos Con una sorpresa Y es que ahí Siguen los cuerpos De al menos Tres señores de hierro Que han sido corruptos Por la Shiba Cuando entramos Por primera vez Parece que están muertos Son inofensivos Y nos pide acceder Al replicador Shiba Para evitar Que continúe replicándose Y activar La destrucción Del lugar Pero justo Cuando iniciamos Esa autodestrucción Cae el hacha De ese Señor de hierro Pero Shiba Como veis Y de repente Cae el también Y debemos enfrentarnos A los señores de hierro En versión Shiba Por así decirlo La misión Es realmente única Vale En aquel momento Aún no habían hecho nada Con los Bueno Con las hachas de hierro De ese modo También veréis Que aparecen Una serie de Hogueras En este área Y esas hogueras Nos sirven para cargar El hacha Porque si no Se nos queda sin munición También se puede cargar Un poco de munición Golpeando Ligeramente Con el hacha Y bueno Es todo muy original Vale Por ejemplo Los escudos Que tienen los señores de hierro Solo se pueden romper Con este hacha En particular Vale Y por eso es necesario Encarcándola Y tener cuidado Porque como veis También son bastante resistentes Además de que en este caso Ahora solo hay uno Pero luego aparecen dos Y además se llena La sala de enemigos Ahí en ese momento Ya había conseguido Terminar con todos Y por cierto He recordado Que el golpe Que tiene el hacha Es el mismo Que el del martillo Solar De titán Que vino con Los renegados Vale El que golpea Y lanza un camino Vale Y que al final Estalla Una especie de oleada De fuego Lo que sea Pues es un golpe Similar Vale Y bueno En ese momento Tenemos que activar Finalmente la destrucción Y ya salir del lugar Vale Pero es que vais A flipar Con lo increíble Que es este final Ahí está Activamos la destrucción Aparece el símbolo Siva Y empieza a estallar Todo O sea Empieza a estallar Todo Tanto por explosiones Como por esa especie De efectos Siva No sé exactamente Que le está pasando La Siva Pero está en plan O sea Bueno Es realmente increíble Ahora en este caso No decidí enfrentarme A estos enemigos No sé por qué Pero me la jugué muchísimo No sé cómo sobreviví Si no fuera Si no fuera El chico de evasión Habría sobrevivido Si fuera el chico solar En este caso Ah bueno No estamos hablando En Destiny 1 Oh sí Espera Si fuera Edo Me podría revivir Vale Pero bueno De cualquier modo Como veis Puede ser muy épica La salida Y justo al salir Se cierra de golpe La puerta Y Ese Ese es al final Súper épico Y bueno Lógicamente Si te enfrentas a ellos Pues tardas un poquito más En llegar Y es como en plan Llegaré No llegaré Y como os digo Es súper increíble Esta misión Es algo que tienes que jugar También es difícil Explicarlo con palabras Pero también fue De mis misiones favoritas Ahora Como os he dicho Estas no son todas Vale Hay muchas otras Increíbles misiones De Destiny 1 Por las que podemos pasar Y seguro que tú tienes Tu favorita Así que déjamela abajo En los comentarios Y quizás Haga otro De estos vídeos Si veo que os interesa Volver a pasar Por todas estas misiones De Destiny 1 Que la verdad Están increíbles Así que Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que te hagas Un muy buen día Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!